¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí seguimos. Gracias a Dios, seguimos gracias a Dios, como digo yo. Antes de la solera y el catavino, este es el tema de esa visita de mañana y del sábado que viene. Cuéntanos en qué consiste, qué nos vais a ofrecer. Bueno, esta visita se viene realizando desde hace, de forma intermitente, desde hace muchos años. La idea surgió a raíz de la International Cherry Week, bueno, que en principio fue International Cherry Day. Y nosotros intentamos colaborar con esa iniciativa y se nos ocurrió, estando todavía Rosalía González de directora, se nos ocurrió realizar una visita temática sobre el consumo del vino a través de objetos que se encuentran en el museo, pero antes de la solera y el catavino, es decir, desde la prehistoria hasta el siglo XVIII. Básicamente lo que hacemos es una serie de paradas en vitrinas, donde hay objetos relacionados con el consumo o con la producción del vino. Bueno, para que no sea tan pesada y tan monótona la visita, estas visitas tostonas de escuchar a una persona hablar y hablar y hablar y hablar, pues hacemos que la gente participe. Hay una serie de objetos, una serie de gadgets que se dicen ahora, que se le da a las personas de forma voluntaria, que si no hay voluntarios se le hace voluntarios. Como en el colegio, ¿no? Tú mismo. Tú mismo. Y que para que la gente participe es más ameno, más divertido, más entretenido. Intentamos que la cultura sea algo divertido, que no sea algo que la gente... Es que dicen muchas veces, cultura, y la gente se le nota la cara y dice, ¡qué rollo! No, algo divertido, algo entretenido. De forma lo más amena posible y que la gente capte el sentido de lo que queremos decir, de lo que estamos intentando transmitir. A veces es difícil, pero por ahora lo estamos consiguiendo. ¿Cuál va a ser el recorrido por el museo? ¿Qué es lo que se va a ir mostrando? ¿Nos has dado unas pinceladas? Sí, bueno, empezamos con la época tartésica, cuando llegan los fenicios, que son los que traen en verdad el vino, la producción de vino aquí. En un momento bastante antiguo, en el siglo IX a.C., ya sabemos que hay producción de vino aquí, en nuestra zona. Y de ahí ya, pues, el periodo turretano, la invención, vamos a llamarla así, de las ánforas binarias, con Roma también, toda la producción de Roma, todo lo que el mundo romano aporta al vino, a la cultura del vino. De hecho, en Roma hay una verdadera cultura del vino. Incluso se utiliza en los rituales sagrados, de enterramiento o de consagración, se utiliza el vino. Algo tendrá cuando lo bendicen, ¿no? Hombre. Sí, sí, no hemos inventado nada, todo viene de antes. Llegamos al mundo islámico, que también hay un consumo del vino, aunque esté más restringido y no esté muy bien visto, pero se consume, se sigue consumiendo vino y ya de ahí pasamos a la edad media y a la edad moderna. Y al final, ya lo he comentado, tenemos una especie de fin de fiesta de la visita. Un pequeño detalle para los visitantes. ¿Hay muchas personas escritas para la visita de mañana? O no hay que escribirse. Hay... Sol out. Está todo en... ¿También? No hay... De hecho, hay entre 15 y 20 personas en lista de espera, para ambas visitas. Es curioso porque, perdona, todas las actividades que estamos tocando en estos días, esta es la primera semana, nos queda la semana que viene, todo el mundo nos está diciendo lo mismo prácticamente, que está todo ya vendido prácticamente, todo reservado. Sí, sí. Bueno, siempre es un halago, es una alegría y es un motivo de esperanza que la gente se interese por conocer su pasado, sus tierras, sus orígenes, algo tan representativo como el vino aquí en Jerez. De hecho, aunque caiga fuera de la fiesta de la Vendimia, y como ha habido tanta demanda, estamos pensando en octubre hacer, repetir otra más, otra visita más de antes de la sorella del Catavino, porque hay mucha gente que se va a quedar con las ganas. Se va a quedar con las ganas. ¿Las personas que van a estas visitas culturales suelen repetir? Al cambiar de temática, claro. Incluso sin cambiar de temática. ¿La misma? Sí. Hombre, intentamos, o por lo menos yo al menos lo intento, no decir siempre lo mismo. Meter aquí una cosita nueva, otra pincelada por allí, algo para que la gente no se aburra, algo divertido, un plan muy americano, ¿no? Innovando, innovando. Innovando mucho. Innovando, siguiendo siempre el mismo guión, el mismo esquema, pero metiendo alguna cosita diferente para que la gente no se aburra. Y sí, normalmente yo tengo mis groupies. Tus seguidores, tus seguidores. Sí, sí, que vienen a todas las visitas que doy, tanto en el museo como por la ciudad. Las visitas guiadas por la ciudad, ¿no? ¿Cuáles son las que haces tú normalmente? Bueno, yo... depende. Voy... ¿Todos hacéis de todo? Más o menos yo, sobre Alfonso X, hay otra que le gusta mucho a la gente que es Abre la muralla, que es una visita por las puertas de la muralla, otra de las que, bueno, que ha sido el barrio de El Salvador, o Ventanas y portadas. ¿Ventanas? Balcones y portadas. Balcones y portadas. Balcones y portadas. Algo tan tonto como los balcones, da para una visita que, bueno, la gente sigue teniendo más... Yo llego ya al final que no puedo hablar y la gente, no, no, vamos, más, más, más. Es algo curiosísimo porque se ve la evolución de una cosa que no le echamos cuenta. No miramos los balcones que hay en esta ciudad, los cierros tan bonitos que hay desde el siglo XVIII, incluso desde el XVI, en la ciudad, y no le prestamos atención. Las visitas, cuando es repetida la visita, todo el mundo, hay gente que ha repetido esa misma visita porque se han quedado con ganas de saber más, de conocer más. Es muy curioso, una cosa tan, ¿cómo te diría?, tonta. Sí, sí, que no cae a lo mejor hay que hacer. Como un balcón, que no caemos, que no miramos, hay unas verdaderas obras de arte. ¿Y qué balcones son esos? Es decir, ¿de qué zonas? Yo, hombre, no me voy a ir al polígono de San Benito, evidentemente. Bueno, ¿por qué no? Es que no son tan llamativos. Te quiero decir, pero puede haber algo allí, ¿no?, interesante también. Hombre, como no enseñe el de la casa donde yo vivía, el del piso donde vivía. Pues te digo que no sé si me hablas de la zona. No, son en el casco histórico. ¿Todo casco histórico? Todo casco histórico. Y da para mucho, ¿eh? Sí, ¿cómo cuántos balcones enseñas? Aproximadamente, por decir un número. Pues no lo sé, la verdad, porque voy cambiando. Además, con esta visita hice una experiencia piloto. Llegar a una encrucijada de calle y preguntar a la gente, ¿qué calle queréis coger? ¿Esta o aquella? Porque entonces había balcones. Claro, siempre hay algo que enseñar, algún balcon que enseñar. Más bonito, más feo, pero siempre hay algo que nos aporta algo. Entonces, que la gente decida. Se quedan un poco cortados al principio, pero luego lo toman muy a bien. Vamos a coger mejor por aquí, venga por ahí. Y les enseño los balcones de las calles que ellos eligen. Antes de comenzar este espacio, esta entrevista me estaba diciendo, ¿tú sabes que aquí en el ayuntamiento, justamente aquí donde estamos instalados, este set de Onda Jerez Radio y Televisión, estaba el museo? Sí, efectivamente. Manuel Esteve Guerrero funda el museo en la parte de afuera, en la logia renacentista del Cabildo, donde se exponen las piezas más grandes, las esculturas y las piezas más voluminosas. Y en dos pequeñas salas, aquí, en donde estamos ahora, estaban situadas las vitrinas del Museo Arqueológico Original hasta 1982. El casco, por ejemplo, el casco estaba aquí expuesto. Ah, sí, fíjate, es curioso, ¿eh? Sí, 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 por eso cuando lo he visto digo, mira. Más proyectos en torno al Museo Arqueológico, ya que estás aquí, Laureano, cuéntanos las próximas actividades. Bueno, yo sé que hacéis lo de la pieza del mes, una actividad. Sí, la pieza del mes, ya estamos concretando las piezas del mes del año que viene. Es que, porque, claro, hay que ir buscando personas que colaboren, preguntándoles sobre qué pieza quieren hablar. Siempre tenemos, todos los meses tenemos una reunión de coordinación para ver qué se va a hacer al mes siguiente. Y, aparte, pues tenemos una reunión general para ver más o menos qué se va a hacer el año siguiente. Hay proyectos que salen y hay proyectos que no salen, evidentemente. Sabemos cómo estamos a nivel económico y hay algunos proyectos que son inviables, evidentemente. Pero, bueno, con ganas y con imaginación se puede sacar adelante muchas cosas. A mí me gustan mucho las actividades que hacéis para niños, los talleres en verano que habéis terminado, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Antes las hacíamos nosotros mismos, pero lo que te comentaba antes de la edad y el cascajez, la cascajez, ahora ya se contratan empresas dedicadas al mundo de la educación y de la dinamización cultural y ellos se encargan de hacer esos talleres. También hacemos visitas teatralizadas, son muy divertidas, la verdad. No te puedo decir ahora cuándo tenemos la próxima, pero en estos meses de octubre y noviembre creo que hay más visitas. Y ya estamos pensando en lo que vamos a hacer el año que viene. Por ahora todavía estamos en la torbenta de ideas. ¿Va a haber novedades? ¿Alguna novedad? Cuéntame algo, adelántame algo. La freya no. Es que, verás, aunque planifiquemos las cosas, en el mundo de la arqueología siempre hay sorpresas. Porque, bueno, podemos estar proyectando algo y de repente hay una obra y tenemos que ir a excavar. Entonces, eso no... ¿Es la última vez que hiciste eso? ¿De una obra que tuviste que ir a excavar? Pues, en mayo deluinamos. ¿Y qué? Bien. ¿No vas a contarme qué se descubrió? No se puede contar. Por ahora no. Paciencia, paciencia. ¿Pero es importante o no? A ver... Hombre, pero a nivel arqueológico sí es muy importante. Hombre, claro, a nivel arqueológico me refiero. Sí, es muy importante. ¿Sí? ¿Muy importante? Muy importante. ¿Bastante? Bastante. No es llamativo, pero a nivel histórico y arqueológico sí que es muy importante. ¿Con qué tiene que ver, a ver? ¿Eh? ¿Con qué tiene que ver? Con el mundo tartésico, por ejemplo. Ah, el mundo tartésico me ha dicho. Sí. Bueno, ya tenemos el titular. Ya tenemos el titular. Ya se ha encontrado una pieza tartésica. Eso lo tendría que acabar con Francisco Barriano. Ah, muy bien. Con el jefe de actuar. Bueno, pues seguimos trabajando con la redacción del proyecto de puesta en valor y de socialización de mesas de actuar. Llevamos ya varios años con ellos. Eso no es una cosa que se hace de hoy para mañana. Y claro, ahí estamos peleando para sacar el proyecto adelante, hacerlo lo mejor posible. Lo que pasa es que, claro, tenemos que coordinarnos con más gente, con urbanistas, con gente de medio ambiente, en fin. Es un proyecto, es muy ambicioso. Queremos presentarlo pronto, a ver si se puede. Ya hemos hecho alguna presentación de avances de este proyecto, pero queremos todavía hacerlo más redondo. Así que, ahí estamos peleando. Bueno, pues esperaremos que nos cuentes esa novedad, las otras novedades, esa pequeña primicia. No llega a ser primicia. No llega a ser primicia. Me tienes que dar un datito más, un algo. Bueno, ya... Ya me cogerá. ¿Se va a contar pronto o va a tardar en conocerse? Pues eso es lo que diga mi jefe. Bueno, bueno, pues hablaremos con tu jefe. Hablaremos con tu jefe. Vamos. Laureano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias por invitarme y por dar a conocer lo que estamos intentando hacer por la ciudad. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Vamos a hablar nuevamente de vinos de Tabanco. Tabanco el pasaje va a estar hoy con nosotros. ¡Viva Jerez! ¡Viva Jerez!